El tiempo presente en español. Tiempo presente. Verbos irregulares terminados en IAR, video número 29. Explicación gramatical. Verbos irregulares terminados en IAR. Our goals in Spanish. At the end of this lesson, you will be able to 1. Recognize the irregular conjugation of verbs ending in IAR. 2. Identify the irregular conjugation of the verbs ending in IAR with the personal pronouns nosotros and vosotros. 3. Recognize the different endings for each personal pronoun with the verbs ending in IAR. Nuestros objetivos en español. Al final de esta lección, tú podrás 1. Reconocer la conjugación irregular de los verbos terminados en IAR. 2. Identificar la conjugación regular de los verbos terminados en IAR con los pronombres personales nosotros y vosotros. 3. Reconocer las diferentes terminaciones para cada pronombre personal de los verbos terminados en IAR. Present tense. Irregular verbs ending in IAR. This group of verbs has an irregular form of conjugation with all personal pronouns except with nosotros and vosotros. 4. In each of these forms of conjugation, the letter I gets a graphic accent plus the correct ending for different personal pronouns. 5. Tiempo presente. Verbos irregulares terminados en IAR. Este grupo de verbos tiene una forma irregular de conjugación con todos los pronombres personales excepto con nosotros y vosotros. En cada una de estas formas de conjugación, la letra I obtiene el acento gráfico o tilde, seguido por la terminación correcta para los pronombres personales. Veamos este ejemplo. Verbo desviar. Muy importante. Recuerda que la I tiene tilde o el acento gráfico. ¿Vosotros, vosotros, vosotras, vosotras desviáis? Vosotros, vosotras desviáis? Ellos, ellas, ustedes desvían. Verbos terminados en IAR. 1. Ampliar 2. Criar 3. Desafiar 4. Desviar 5. Enfriar 6. Enviar 7. Espiar 8. Fiar 9. Guiar 10. Malcriar 11. Rociar 12. Vaciar Ejemplo. Confiar. To trust. Yo confío. Tú confías. Él, ella, usted confía. Nosotros, nosotras confiamos. Vosotros, vosotras confiáis. Ellos, ellas, ustedes confían. Ella confía sus ahorros al banco. Variar. To alter. Yo varío. Tú varías. Él, ella, usted varía. Nosotros, nosotras variamos. Vosotros, vosotras variáis. Ellos, ellas, ustedes varían. Nosotros, nosotros, variamos la receta de la abuela. Explicación gramatical. Verbos irregulares terminados en IAR. El tiempo presente en español.